Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito. Atención a la noticia. Rocío Flores sentencia a su madre tras la entrevista. Por mi parte, la puerta continúa cerrada. Rocío Flores responde a las declaraciones de Rocío Carrasco en el programa de Ana Rosa. La hija de la cantante aseguraba que a partir de su entrevista con Joaquín Pratt y el resto de colaboradores, dejaría a su hija a un lado, de cara a futuras declaraciones sobre sus vivencias. Por otro lado, Rocío Flores confiesa que las declaraciones de su madre en el programa no cambian nada. Mientras contiene las lágrimas, la colaboradora comenta que no esperaba nada distinto por parte de Rocío Carrasco. La verdad es que me hubiese gustado, de verdad y de corazón, que me hubiese dejado a un lado desde el minuto cero que se planteó hacer su documental. Veamos en este vídeo las palabras de Rocío Flores en el programa de Ana Rosa. Hola, Rocío. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí. A vosotros. ¿Lo de ayer cambia algo, las cosas, desde tu punto de vista? No. ¿Esperabas algo distinto? La verdad es que no. La verdad es que me hubiese gustado de verdad de corazón que me hubiese dejado a un lado desde el minuto cero que se planteó hacer su documental. Me hubiese gustado mucho. Y ya lo he hecho, he hecho, está. Pero ya es tarde. O sea, que esa puerta va a seguir cerrada, desde tu punto de vista. Sí. Por tu parte. Sí. Sí. Ya... Ya no quieres... Bueno, no sé desde hace cuánto, cuando llegaste a la... ¿Llegas a esa conclusión desde lo escuchado y visto ayer? O... O esa realidad, ese pensamiento que tienes en tu cabeza de que no va a haber reconciliación, está ya presente desde hace tiempo. Lo tengo presente desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo? Desde hace muchos años. ¿Desde hace años? Y más con el documental. Y ahora otra vez. Con lo mismo. Ábrete la chaqueta, Rubia. Ay, perdón. Que no te escuchamos bien. Ahora. Que tienes el micro ahí en la camiseta. Eh... ¿Hay algo que te... ¿Algo que puedas rescatar en positivo? Pues bueno, si de esta manera se da el paso de que puedan... Es que no quiero ser tampoco muy... Si de esta manera se puede dar el paso de que se deje de... Bueno, de lo que sea, respecto a mí... Perdón, la chaqueta. Mira. Sí, la casiquita. Espera, espera. Mítelo. Joder, ahí está. Ahí. No, ya está eso. Que la parte positiva, que bueno, que si realmente se logra al fin por parte de ella, como por el resto de personas, de poder dejarme también un poco respirar, pues ya está. Esa es la parte positiva. No encuentro tampoco... Aquí no se va a mencionar más el episodio. Te lo digo así, con esa contundencia. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.